En Asua, en más de 67 centros educativos con docencia suspendida. Estamos en total desacuerdo con el paro de las clases, donde se están perjudicando los niños, el desarrollo de nuestro pueblo en la educación. Ya a nosotros nos está preocupando el tiempo que tenemos sin docencia para los niños, que ya vamos alrededor de un mes, donde el ADP está exigiendo solo aumento salarial, sin importarle donde vaya la educación de los niños de nuestro pueblo de Asua. Nosotros como presidente nacional de Asua, estamos reclamando no solamente aumento salarial, estamos reclamando aumento salarial en un 25%, es verdad, pero también estamos exigiendo al gobierno la evaluación de desempeño, la inserción de tres incentivos que nos quitaron en el 2003, la terminación de centros escolares que tienen cuatro años paralizados en conducción, que se cambie o que se mejore el desayuno, el almuerzo escolar. Por otro lado, el presidente del ADP, Enasua, señaló a las autoridades de educación como los verdaderos responsables de estos paros de las clases, ya que no han sido capaces de cumplir con lo acordado. Reiteró que dentro de los reclamos que hace el ADP está el desayuno escolar, seguro médico para los docentes, terminación de las obras en construcción de varias escuelas, y aumento salarial, que en realidad es la estructura, la espina dorsal de estas manifestaciones.